Hola y bienvenido a Cinta Positivo. En este vídeo tendrás 8 horas de afirmaciones positivas para ayudarte a reprogramar tu subconsciente. La música de fondo ha sido desarrollada en la frecuencia de 528 Hz que tiene un efecto regenerador en las células de nuestro cuerpo. Además, el audio tiene un tono isocrónico de 7 Hz que induce a tu cerebro a ingresar rápidamente a la frecuencia teta, provocando relajación inmediata, facilitando tus habilidades imaginativas y haciendo tus visualizaciones más poderosas. Y como es un tono isocrónico, no hace falta que utilice audífonos y puede colocar su teléfono en la cabecera mientras medita o antes de acostarse. Durante tu meditación, tómate un tiempo para prestar atención a las afirmaciones y sentir el buen sentimiento que ellas despiertan en ti. Hay una pausa entre las declaraciones, sólo para que pueda hacer esto. Buena meditación y cinta positivo. Yo soy bendecido. Dios y el universo son muy buenos conmigo. Yo soy una persona ingeniosa. Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo. Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos. Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad. Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida. Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando. Me merezco todo lo mejor en la vida. Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida. El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas. Yo soy Dios en la creación. Creo mi vida, con mis pensamientos. Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida. Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo. Puedo comprar lo que quiera. Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después. Soy una persona exitosa. Otras personas siempre me alaban. Yo soy quien consigue lo que quiere. Obtengo todo, lo que quiero en la vida. Yo soy quien tanto lo puede. Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos. Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo. Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito. Yo soy una persona próspera. Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida. Yo soy quien vence los medos. Estoy agradecido, por la vida que tengo, siento gratitud, varias veces al día. Yo soy un imán, para todo lo bueno. Yo soy un imán, para todo lo bueno. Yo soy un imán, para todo lo bueno. Yo soy una persona alegre. Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan. Yo soy un imán para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas porque me ayudan a crecer Yo soy paz y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy un imán, que atrae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé Actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere No obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy un imán, que atrae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Te estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy un imán, que atrae el universo Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos, y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo, lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy un imán, que atrae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy un imán, que atrae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal de energía positiva Yo soy un canal de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos, y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios y el universo solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy un imán, que atrae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas Yo tengo dinero para hacer todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy un imán, para todas las oportunidades Yo soy un imán, para todas las oportunidades Me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas, que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que, siempre piensa en positivo, porque Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo, siempre me trae mucho más, de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy una persona... Yo soy una persona Vader Yo soy su vida Yo soy una persona el universo Yo soy perseverante. Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días. Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida. Yo soy importante. Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor. Yo soy una persona de puro amor. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí. Yo soy calmo. Yo soy una persona calma. Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad. Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero. Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente. Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo. Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas. Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante. Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida. Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día. Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero. Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero. Soy persistente, y nunca me rindo. Mi fuerza de voluntad, me trae recompensas maravillosas. Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida. Yo soy persistente, y nunca me rindo. Mi fuerza de voluntad, me trae recompensas maravillosas. Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida. Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso. Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto. Yo soy un emprendedor exitoso. Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito. Yo soy el arquitecto de mi vida. Creo mi vida con mis pensamientos, y sentimientos. Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero. Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien. Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas. Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida. Yo soy sano, y lleno de energía. Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo. Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días. Me amo, y me acepto tal como soy. Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer. Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida. Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida. Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días. Yo soy una persona que, siempre piensa en positivo, porque Dios, y el universo, son muy buenos conmigo. Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena. Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan. Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo. Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo. El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas. Mi energía, es la de una persona exitosa. Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado. Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí. Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida. Yo soy abundancia. Yo soy bendecido. Dios, y el universo, son muy buenos conmigo. Yo soy una persona ingeniosa. Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo. Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos. Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad. Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida. Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando. Me merezco todo lo mejor en la vida. Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida. El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas. Yo soy Dios en la creación. Creo mi vida, con mis pensamientos. Dios. Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida. Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo. Puedo comprar lo que quiera. Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después. Soy una persona exitosa. Otras personas siempre me alaban. Yo soy quien consigue lo que quiere. Obtengo todo, lo que quiero en la vida. Yo soy quien tanto lo puede. Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos. Amo trabajar para lograr mis metas. Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo. Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito. Yo soy una persona próspera. Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida. Yo soy quien vence los medos. Estoy agradecido, por la vida que tengo. Siento gratitud, varias veces al día. Yo soy un imán, para todo lo bueno. No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora. Yo soy una persona alegre. Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan. Yo soy un imán, para todas las oportunidades. Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer. Yo soy paz, y tranquilidad. Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado. Yo soy feliz. Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día. Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo, siempre me trae mucho más, de lo que necesito. Yo soy capaz de resolver cualquier problema. Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud. Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas. Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora. Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora. Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito. Yo soy un canal, de energía positiva. Creo en mi potencial para hacer lo que quiera. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy. Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas. Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida. Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días. Yo soy una persona carismática. Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez. Yo soy optimista en todas las situaciones. Yo soy el creador de mi destino. Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien. Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia. Yo soy una persona de amor, con todos los demás. Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días. Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga. Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí. Yo soy una persona ilimitada. Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida. Acepto todas las cantidades que, me trae el universo. Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida. Yo soy riqueza. Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos. Yo soy perseverante. Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días. Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida. Yo soy importante. Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor. Yo soy una persona de puro amor. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí. Tengo una vida feliz, y yo soy un hombre feliz, y yo soy seguro para mí. Tengo una vida feliz, y yo soy calmo. Tengo una vida feliz, y yo soy una persona calma. Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad. Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que, siempre piensa en positivo, porque Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo, lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy un imán, para todo lo bueno Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy un imán, que atrae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Te estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Tengo una vida feliz y satisfactoria, porque mi dinero me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas Yo tengo dinero para hacer, todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido, Dios y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo, lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo, lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy el creador de mi destino Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo, tengan Acepto con gratitud todas las cosas buenas que Dios y el universo tienen para mí. Yo soy una persona ilimitada. Estoy agradecido por todo el dinero de mi vida. Acepto todas las cantidades que me trae el universo. Yo soy agradecido por todo el dinero de mi vida. Acepto todas las cantidades que me trae el universo. Yo soy riqueza. Yo soy agradecido de poder crear mi vida con mis pensamientos. Yo soy perseverante. Pienso y siento solo cosas buenas todos los días. Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida. Yo soy importante. Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor. Yo soy una persona de puro amor. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero me garantiza esta libertad. Yo soy una persona calma. Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente. Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo. Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas. Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante. Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida. Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día. Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero. Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero. Soy persistente, y nunca me rindo. Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas. Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida. Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso. Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto. Yo soy un emprendedor exitoso. Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito. Yo soy el arquitecto de mi vida. Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos. Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero. Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien. Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas. Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida. Yo soy sano, y lleno de energía. Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo. Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días. Me amo, y me acepto tal como soy. Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer. Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida. Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida. Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días. Yo soy una persona que, siempre piensa en positivo, porque Dios, y el universo, son muy buenos conmigo. Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena. Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan. Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo. Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo. El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas. Mi energía, es la de una persona exitosa. Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado. Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí. Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida. Yo soy abundancia. Yo soy bendecido. Dios, y el universo, son muy buenos conmigo. Yo soy una persona ingeniosa. Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo. Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos. Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad. Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida. Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando. Me merezco todo lo mejor en la vida. Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida. El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas. Yo soy Dios en la creación. Yo soy Dios en la creación. Creo mi vida, con mis pensamientos. Dios. Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida. Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo. Puedo comprar lo que quiera. Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después. Soy una persona exitosa. Otras personas siempre me alaban. Yo soy quien consigue lo que quiere. Obtengo todo lo que quiero en la vida. Yo soy quien tanto lo puede. Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos. Amo trabajar para lograr mis metas. Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo. Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito. Yo soy una persona próspera. Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida. Yo soy quien vence los medos. Estoy agradecido, por la vida que tengo. Siento gratitud, varias veces al día. Yo soy agradecido, por la vida que tengo. Siento gratitud, varias veces al día. Yo soy un imán, para todo lo bueno. No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora. Yo soy una persona alegre. Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan. Yo soy un imán, para todas las oportunidades. Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer. Yo soy paz, y tranquilidad. Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado. Yo soy feliz. Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día. Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito. Yo soy capaz de resolver cualquier problema. Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud. Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas. Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora. Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora. Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito. Yo soy un canal, de energía positiva. Creo en mi potencial para hacer lo que quiera. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy. Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas. Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida. Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días. Yo soy una persona carismática. Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez. Yo soy optimista en todas las situaciones. Yo soy el creador de mi destino. Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien. siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia. Yo soy una persona de amor, con todos los demás. Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días. Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga. Acepto con gratitud, todas las cosas buenas, que Dios, y el universo tienen para mí. Yo soy una persona ilimitada. Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida. Acepto todas las cantidades que, me trae el universo. Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida. Acepto todas las cantidades que, me trae el universo. Yo soy riqueza. Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos. Yo soy perseverante. Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días. Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida. Yo soy importante. Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor. Yo soy una persona de puro amor. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí. Yo soy calmo. Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad. Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero. Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente. Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo. Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas. Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante. Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida. Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día. Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero. Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero. Soy persistente, y nunca me rindo. Mi fuerza de voluntad, me trae recompensas maravillosas. Yo soy persistente, y nunca me rindo. Mi fuerza de voluntad, me trae recompensas maravillosas. Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida. Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso. Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto. Yo soy un emprendedor exitoso. Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito. Yo soy el arquitecto de mi vida. Creo mi vida con mis pensamientos, y sentimientos. Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero. Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien. Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas. Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo, las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida. Yo soy sano, y lleno de energía. Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo. Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días. Me amo, y me acepto tal como soy. Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer. Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida. Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida. Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días. Yo soy una persona que, siempre piensa en positivo, porque Dios, y el universo, son muy buenos conmigo. Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena. Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan. Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo, lo que me propongo. Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo. El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas. Mi energía, es la de una persona exitosa. Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado. Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí. Yo tengo dinero para hacer, todo, lo que quiero en la vida. Yo soy abundancia. Yo soy bendecido. Dios, y el universo, son muy buenos conmigo. Yo soy una persona ingeniosa. Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo. Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos. Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad. Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida. Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando. Me merezco todo lo mejor en la vida. Me merezco todo lo mejor en la vida. Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida. El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas. Yo soy Dios en la creación. Yo soy Dios en la creación. Creo mi vida, con mis pensamientos. Dios. Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida. Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo. Puedo comprar lo que quiera. Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después. Soy una persona exitosa. Otras personas siempre me alaban. Yo soy quien consigue lo que quiere. Obtengo todo, lo que quiero en la vida. Yo soy quien tanto lo puede. Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos. Amo trabajar para lograr mis metas. Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo. Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito. Yo soy una persona próspera. Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida. Yo soy quien vence los medos. Estoy agradecido, por la vida que tengo. Siento gratitud, varias veces al día. Yo soy un imán, para todo lo bueno. No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora. Yo soy una persona alegre. Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan. Yo soy un imán, para todas las oportunidades. Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer. Yo soy paz, y tranquilidad. Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado. Yo soy feliz. Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día. Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo, siempre me trae mucho más, de lo que necesito. Yo soy capaz de resolver cualquier problema. Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud. Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas. Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora. Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora. Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito. Yo soy un canal, de energía positiva. Creo en mi potencial para hacer lo que quiera. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy. Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas. Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida. Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días. Yo soy una persona carismática. Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez. Yo soy optimista en todas las situaciones. Yo soy el creador de mi destino. Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien. Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia. Yo soy una persona de amor, con todos los demás. Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días. Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga. Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí. Yo soy una persona ilimitada. Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida. Acepto todas las cantidades que, me trae el universo. Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida. Acepto todas las cantidades que, me trae el universo. Yo soy riqueza. Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos. Yo soy perseverante. Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días. Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida. Yo soy importante. Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor. Yo soy una persona de puro amor. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí. Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí. Yo soy calmo. Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad. Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero. Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente. Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo. Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas. Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante. Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida. Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día. Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero. Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero. Soy persistente y nunca me rindo. Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas. Yo soy persistente y nunca me rindo. Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas. Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida. Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso. Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto. Yo soy un emprendedor exitoso. Yo soy un emprendedor exitoso. Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito. Yo soy un emprendedor exitoso. Yo soy el arquitecto de mi vida. Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos. Yo soy un emprendedor exitoso. Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero. Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien. Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía. Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que, siempre piensa en positivo, porque Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer, todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo, lo que quiero en la vida Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayuda Me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo, lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo, lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz, de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Yo soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad, me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad, me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos, y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado Sé que Dios, y el universo, solo tienen cosas maravillosas preparadas para mí Yo tengo dinero para hacer todo lo que quiero en la vida Yo soy abundancia Yo soy bendecido Dios, Dios, y el universo, son muy buenos conmigo Yo soy una persona ingeniosa Estoy agradecido por la maravillosa vida que tengo Yo puedo crear la vida que quiero, con mis pensamientos Yo tengo nada más, pensamientos de gratitud, y prosperidad Yo soy feliz, porque tengo todo lo que quiero en la vida Yo soy motivado Yo soy motivado, por eso, mi vida está mejorando Me merezco todo lo mejor en la vida Dios me hizo, para tener lo mejor en todo en la vida El universo siempre me trae cosas buenas, y maravillosas sorpresas Yo soy Dios en la creación Yo soy Dios en la creación Creo mi vida, con mis pensamientos Gracias Dios, gracias universo, por tantas cosas buenas en mi vida Yo soy agradecido, por todo el dinero que tengo Puedo comprar lo que quiera Tengo éxito, porque nunca dejo nada para después Soy una persona exitosa Otras personas siempre me alaban Yo soy quien consigue lo que quiere Obtengo todo lo que quiero en la vida Yo soy quien tanto lo puede Yo soy decidido, por eso, siempre logro mis objetivos Amo trabajar para lograr mis metas Yo soy un imán, para todas las cosas buenas del universo Yo soy creativo, y siempre tengo nuevas ideas para el éxito Yo soy una persona próspera Yo soy realizado, porque tengo todo lo que podría desear, en la vida Yo soy quien vence los medos Estoy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy agradecido, por la vida que tengo Siento gratitud, varias veces al día Yo soy un imán, para todo lo bueno No dejo nada para después, porque sé los beneficios que cosecharé, actuando ahora Yo soy una persona alegre Mi mente encuentra respuestas, a todos los problemas que se me presentan Yo soy un imán, para todas las oportunidades Amo enfrentar los problemas, porque me ayudan a crecer Yo soy paz, y tranquilidad Los desafíos que aparecen, me hacen más fuerte, y más preparado Yo soy feliz Yo soy un ser de amor, y comprensión, y demuestro esto, a todos los que conozco en mi día Yo soy generoso, y me encanta dar regalos a las personas, porque el universo siempre me trae mucho más de lo que necesito Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo controlo mis pensamientos, por eso, solo tengo pensamientos positivos, de abundancia y gratitud Yo soy valiente, y me gusta hacer las cosas Estoy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Yo soy muy agradecido por mi éxito, y por todas las cosas que he logrado hasta ahora Veo oportunidades en todas partes, así que tengo éxito Yo soy un canal, de energía positiva Creo en mi potencial para hacer lo que quiera Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Me visto, y me comporto, como una persona exitosa, porque eso, es lo que soy Tengo todo lo que necesito, para lograr mis metas Yo soy optimista con todo lo que pasa en mi vida Mi vibración, es una vibración de gratitud y amor, todos los días Yo soy una persona carismática Yo soy productivo, porque me concentro en una cosa a la vez Yo soy optimista en todas las situaciones Yo soy el creador de mi destino Yo tengo todos los conocimientos que necesito, para hacer todo muy bien Siempre veo el lado positivo, de todo, lo que me pasa a mí, y a mi familia Yo soy una persona de amor, con todos los demás Yo soy un imán, que atrae abundancia y prosperidad, todos los días Yo soy una persona abierta, a todo lo bueno que Dios, y el universo tenga Acepto con gratitud, todas las cosas buenas que Dios, y el universo tienen para mí Yo soy una persona ilimitada Estoy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy un imán, que atrae el universo Yo soy agradecido, por todo el dinero de mi vida Acepto todas las cantidades que, me trae el universo Yo soy riqueza Yo soy agradecido, de poder crear mi vida con mis pensamientos Yo soy perseverante Pienso y siento, solo cosas buenas, todos los días Siento gratitud todo el tiempo, y eso atrae aún más cosas buenas a mi vida Yo soy importante Me siento feliz de ayudar a los demás, trato a todos con mucho amor Yo soy una persona de puro amor Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero funciona para mí Tengo una vida feliz, y satisfactoria, porque mi dinero trabaja para mí Yo soy calmo Yo soy una persona calma Yo soy libre, porque mi dinero, me garantiza esta libertad Yo soy próspero, porque es muy fácil ganar dinero Yo soy muy agradecido, porque hoy hay muchas formas de enriquecerse fácilmente Cada mañana, yo agradezco por la maravillosa vida que tengo Mi subconsciente se enfoca automáticamente en cosas positivas Lo primero que hago al despertar es sonreír, porque sé que hay un día magnífico por delante Sé que soy una persona exitosa, por todas las cosas que he logrado en la vida Todas las noches, cuando me acuesto a dormir, sigo pensando en las cosas buenas, que pasaron en mi día Soy tranquilo y paciente, por eso, siempre llego a donde quiero Soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy persistente, y nunca me rindo Mi fuerza de voluntad me trae recompensas maravillosas Yo soy una buena persona, por eso, merezco lo mejor en la vida Me encanta hacer el bien, y ayudar a la gente, porque eso me hace aún más exitoso Yo puedo conseguir lo que quiera, solo enfoco mi atención, y el universo hace el resto Yo soy un emprendedor exitoso Mi mente siempre tiene nuevas ideas para el éxito Yo soy el arquitecto de mi vida Creo mi vida con mis pensamientos y sentimientos Yo tengo varias fuentes de ingresos, y eso me permite vivir la vida que quiero Yo tengo suerte, porque todo siempre me sale bien Siempre paso mi tiempo de la manera más productiva posible, por eso consigo tantas cosas Yo soy el creador de mi vida, porque mentalizo las cosas, y ellas se manifiestan fácilmente en mi vida Yo soy sano, y lleno de energía Doy gracias a Dios, por esta perfecta salud, y por este hermoso cuerpo que tengo Yo soy bendecido con muchas habilidades y talentos, y aprendo cosas nuevas todos los días Me amo, y me acepto tal como soy Me perdono mis errores, porque ellos me ayudaron a crecer Estoy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo soy orgulloso de mí mismo, y de todas las cosas que he logrado en la vida Yo domino mis sentimientos, por eso, solo irradio cosas buenas todos los días Yo soy una persona que siempre piensa en positivo, porque Dios y el universo son muy buenos conmigo Siempre estoy sonriendo, porque mi vida es muy buena Yo soy una persona agradecida, porque puedo ver todas las cosas buenas que me pasan Yo soy habilidoso, y siempre hago muy bien, todo lo que me propongo Yo soy talentoso, y cada día aprendo algo nuevo El universo siempre está conectando los caminos, para traerme buenas sorpresas Mi energía, es la de una persona exitosa Estoy muy agradecido por todo, lo que he logrado Muchas gracias